¿Hasta cuándo las clínicas van a seguir abusando del dolor de la gente? ¿Y por qué salud mantiene un silencio al parecer cómplice respecto al acuerdo entre el Estado y las clínicas? ¿Y por qué ese acuerdo tiene una brecha enorme de poca claridad y incertidumbre, terreno fértil para que se siga abusando y cometiendo injusticias como en mi caso? Mi padre falleció por COVID el 30 de junio en la clínica Jesús del Norte del Grupo San Pablo. Fuimos a esa clínica el 7 de junio no porque buenamente queríamos, fuimos porque luego de pasar por el Hospital Almenara y otros, estando todos colapsados y no pudiendo esperar por un documento de referencia u otro, mi padre ya tenía el 80% de sus pulmones comprometidos. A partir del 8 de junio entonces se abrió un capítulo de dolor, persecución por motos exorbitantes, formas de cobranza de manera perversa porque eran todas condicionadas, es decir, antes de cada procedimiento yo tenía que pagar altos montos, pagando finalmente cerca de 100.000 soles en menos de un mes y teniendo aún una deuda con la clínica. El 8 de junio, por ejemplo, pagué 30.000 soles para que mi papá sea atendido en una cama en la clínica. El 20 de junio pagué, ojo, luego de esperar cerca de 3 días por una cama UCI en hospitales, de una búsqueda muy fuerte, tuve que pagar cerca de 82.000 soles en un solo día para que mi padre tenga cama UCI recién. Ese día pagué finalmente 40.000 soles y firmé obligatoriamente un documento de endeudamiento y tuve que pagar los siguientes días miles de soles más, por ejemplo, por un medicamento pagué 4.000 soles, de una sola dosis, ojo. No solamente fui víctima de este acoso perverso económico, sino de maltrato y de negligencias. Por ejemplo, ya el 27 de junio, en cama UCI, mi padre requería hemodiálisis. El doctor Hugo Chico y la doctora Hilda Azaire me dijeron que, bueno, todavía no había orden. Fui el lunes, feriado a esa clínica, no había nadie más que las señoritas de cobranza, no había nadie en dirección. Me dijeron que no había orden todavía del hemodiálisis y le pregunté, porque ahí estaba el subdirector Joel Moreno, por qué mi padre seguía esperando tanto tiempo y la respuesta dijo, fue porque no había nefrólogo en la clínica para hacer el hemodiálisis. O sea, sí cobran por adelantado de manera persecutoria, pero no tienen el equipo humano para salvar las vidas como se requiere. Esperé finalmente a las 9 de la noche para que el nefrólogo y la orden llegaran. En ese momento, otra vez fui condicionada al pago de 30.000 soles por 6 hemodiálisis. Yo tenía 4.000 y yo ya no tenía más dinero. Y se negoció como si estuviese hablando de kilos de carne por hemodiálisis. La señorita me aceptó los 4.000 soles, pero me advirtió que, ojo, solamente era para un hemodiálisis. Y yo, asustada, volví a endeudarme y a juntar en ese momento 10.000 soles. Y me dijo, qué bueno, que correspondía a dos hemodiálisis. Ese día, yo le pedí ir a la puerta de UCI para que dé el visto bueno, la luz verde para el hemodiálisis. No se me llamó que conste para dar solamente mi visto bueno del procedimiento, sino para pagar por anticipado. Lamentablemente, mi padre fallece en un procedimiento de hemodiálisis el 30 de junio. Yo, con todo el dolor y el shock que naturalmente sucede cuando uno pierde un papá, fui a recoger el documento como el certificado de defunción de mi padre y la clínica otra vez comete otra barra basada. El doctor Mesa firma un certificado de defunción y me entregan en donde ahí señala virus no identificado. Es decir, esa información era falsa y yo me tuve que dar cuenta al respecto. Eso es grave nuevamente. Tuvieron que corregir el documento finalmente. No termina ahí. El 3 de julio fui a la clínica para pedir el detalle de los medicamentos y los costos. No me lo dieron, diciendo que su salud, la superintendencia, estaba haciendo una auditoría a la farmacia y que los montos no son los reales. Nunca lo fueron. Cuando yo hice una denuncia a esa vulneración del derecho de la transparencia, de información, el gerente Javier Kishimoto me dijo que en realidad era que ellos estaban analizando la situación tan difícil de la sociedad y que decidieron reducir los costos de los medicamentos, haciendo que mi deuda se reduzca. Es decir, me estaba diciendo que yo seguía endeudada. Ya había pagado cerca de 100 mil soles en menos de un mes y seguía endeudada. Cuando le pregunté qué gestiones ha hecho con la salud, me dijo que mi caso no va a poder verse porque salud es quien no se manifiesta. Es el salud el culpable en realidad de que a mí todavía se me esté cometiendo injusticias. Ojo, yo insistí en la clínica para que ésta inicie las gestiones con el salud para que cubrieran todos los gastos de mi padre, que hasta ahora no lo hacen. No hay respuesta aún de esa carta. No hay ninguna coordinación con el salud. Y el acoso luego de la muerte de mi padre continúa. El 15 de julio recibo una llamada de la señorita Lady Aponte de cobranzas en la clínica para decirme que cuándo voy a pagar. Es decir, la injusticia continúa. Ministra Pilar Massetti, responsables de salud en estos casos, les pido por favor que haya presencia del Estado en estas circunstancias, en estas situaciones. Porque como no está clara el acuerdo, y ojalá no digan que no es retroactivo, porque sería terrible, fatal, porque hay mucha gente endeudada. Hay mucha gente que ni siquiera puede trabajar para pagar esa deuda. Yo he pagado cerca de 100 mil soles y sigo debiendo en la clínica. Y si no se hace justicia, van a cometer un grave error, porque hay mucha gente que todavía sigue sufriendo la pérdida de sus familiares o teniendo que gastar para que se mejore esos familiares a quienes pudieron salvar. Por favor, les pido, pongan acción en esta gran injusticia que se está cometiendo. Gracias por ver el video.